Unas albóndigas que te hizo mi mamá. Ay, pero que eres así conmigo, ¿eh? ¿Así cómo? ¿Te gustan? Te los regalo. Es para el chico nuevo. ¿Qué chico nuevo? ¿Y qué haces para la depresión? Chico analista. De hecho, me toca ahorita. Dile que conociste al amor de tu vida. Es normal que me sienta así, ¿no? Ahora sí, ¿no? Ahora sí. Gracias.